Para los televidentes de Noticias Uno que acaban de llegar, les recordamos la información con la que abrimos esta emisión. Es una información extraordinaria que da cuenta de la decisión del presidente Rafael Correa de expulsar al embajador de Colombia en ese país, en Ecuador. Acá está lo que acaba de decir el mandatario Correa. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, en una locución presidencial, anunció la militarización de la frontera con Colombia y la expulsión del embajador colombiano en ese país, Carlos Holguín. He dispuesto a retirar al embajador del Ecuador en Bogotá, quien ya se encuentra en el país. Adicionalmente, he ordenado la movilización de tropas a la frontera norte y he convocado de urgencia el día de mañana a reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Ante la gravedad de los hechos y una vez que la respuesta colombiana a nuestra enérgica protesta es una nueva burla a la verdad y al pueblo ecuatoriano, he decidido también la expulsión inmediata del señor embajador de Colombia en Ecuador. Correa dijo que el gobierno colombiano le mintió a los ecuatorianos al anunciar que el ataque a las FARC fue una persecución en caliente. Le están mintiendo al Ecuador y al mundo. Lo que ocurrió, repito, fue claramente una acción deliberada dentro de nuestro territorio, la cual atenta contra nuestra soberanía, los acuerdos bilaterales con Colombia y contra el derecho internacional. Además, señaló que el ataque no fue a dos kilómetros de la frontera, sino a diez. Los aviones colombianos ingresaron al menos diez kilómetros en nuestro territorio para realizar el ataque desde el sur. También dijo que en el sitio se encontraron cuerpos con tiros en la espalda y que no fueron 17 los muertos, sino 20.